Hola mi nombre es Adriana Muñoz y les doy la bienvenida a nuestro canal Variedades Carol TV para el día de hoy vamos a elaborar un collar de perlas con bola roja cuyo código es el 19979 y lo pueden encontrar en nuestra página www.variedadescarol.net otra cosa, hoy les tengo un tip, este pegante se llama Adoro, hoy lo vamos a utilizar elaborando el collar, la cualidad de este pegante es un susecado rápido y fuerte, utilizado para pegar todas las cosas que nosotros utilizamos en bisutería, entonces empecemos y les doy la bienvenida. Los requerimientos para el kit son los siguientes, alfiler, argolla dorada 8 milímetros, bola fantasía, broche lobster, escarachín, gancho pescador, nylon barracuda, perla sintética redonda 10 milímetros hematite, separador argolla de 6 x 12 milímetros, terminal comijimo copa y borla de 10 centímetros color rojo. Aquí en la tabla de diseño ya tengo organizado el collar más o menos como va a ir. En esta tabla tengo separados los materiales, ella es muy práctica porque me permite trabajar en ella, los materiales no se caen y así sé dónde tengo cada cosa. Para iniciar tomo un bitstopper, por si a ustedes no lo conocen, este aparato sirve para en vez de hacer un nudo en el nylon, así, y cuando voy ensartando las piedras no se salgan, ese me evita el nudo y es más práctico y más rápido. Luego de haberlo colocado, empiezo a pasar las perlas por el collar. Las separo en mitad y mitad. Y cuando ya vaya en la mitad, coloco este separado. Aquí ya ensarté todas las perlas. Recuerden que en la mitad coloqué primero una bola dorada, luego pasé el separador, luego otra bola dorada y el resto de las perlas, la otra mitad, la pasé. Al final coloco una bola dorada, una pequeña para tapar este hueco que está aquí, mírenlo, así que quede bonito el terminado. Luego yo tomo un escalachín, paso el nylon por ahí, utilizo el broche y también lo paso por ahí. Cuando yo he pasado a todas este material, me devuelvo. Me devuelvo por el escalachín y por la abuelita de fantasía. Subo todo aquí, dejo un espacio de uno o dos milímetros a gusto de ustedes y con una pinza plana, aprieto el escalachín, subo la bolita y este pedazo que me sobra lo corto. Por lo general, puedo dejar un centímetro si quiero y lo paso así. Tomo el otro extremo, corro las piedras y de esta manera me queda el collar. Este pedazo que ustedes ven aquí, él se oculta. Retiro el beat stopper y hago el mismo procedimiento. Paso la bola, luego la de fantasía, la más pequeña, perdón, luego un escalachín y luego la argolla. Me devuelvo por el escalachín y por la bola de fantasía. Templo, así. Que no me vaya a quedar muy apretado el collar. Apreto el escalachín. Voy a pasar un poquito de nylon por acá para poder recortar. Ahora sí. Recorto y así es como me queda el collar. Ahora voy a colocarle el adorno. Tomo la borla. Recorto este pedazo. Y aquí es donde voy a utilizar el pegante que yo les había recomendado como un tip en un principio. Aplico una dos gotas, suficiente. Lo giro para que quede esparcido por todos los lados teniendo cuidado de que no se salga para no manchar el kumihimo. Cuando ya lo he girado empiezo a meter la borlita y me ayudo con un punzón de esta manera. Hago presión y miren como queda. como ustedes observan ella es muy larga entonces yo la voy a cortar en la mitad pero está el largo está al gusto de ustedes. templo bien las tiras y lo voy a hacer aquí ahora tomo una argolla la abro con dos pinzas planas introduzco esa argolla por este lado del kumihimo y la conecto al otro separador cierro la argolla y aquí tienen este hermoso collar muy rápido muy fácil de hacer muy bonito y muy moderno ahora voy a proceder a hacer los aretes tomo un alfiler recorto un pedacito para que no me quede tan grande la argolla tomo la pinza redonda hago este movimiento y para enderezarlo me devuelvo de aquí aquí me quedo un poquito larga entonces la voy a corregir ahora sí levanto aquí tomo el gancho pescador y cierro cuando cierre miren que no quede ningún espacio para que no se desbarate el arete lo mismo hago con el otro aquí ya había recortado el alfiler hago la ruedita la enderezo levanto y coloco el alfiler bueno y es así como hemos terminado bueno este es el collar miren como se ve puesto espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad fue un placer haber estado con ustedes un placer y no 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 ¡Gracias!